Y ahí gente del canal de Instinos y Más, ¿todo bien con ustedes? En el día de hoy los voy a llevar por la ciudad subterránea más grande del planeta que queda aquí, en Montreal, Quebec. Así que si me acompañan, les voy a mostrar un poquito de lo que es esta ciudad maravillosa que queda bajo tierra. La ciudad subterránea de Montreal es realmente gigante y tiene una función en específico porque en Montreal principalmente hay días de mucho frío. Realmente el verano hace unos 34 a 36 grados, pero en el invierno las temperaturas superan los menos 40 grados. Y es por eso que en los años 60 crearon esta ciudad subterránea para que la gente se pueda proteger del frío, pero al mismo tiempo que tenga actividades para hacer todo el año porque realmente además de haber mucha depresión en este tipo de países en donde realmente la temperatura es muy baja, te puede impedir de hacer compras necesarias. Es por eso que esta ciudad está conectada con el metro de la línea verde y también de la niña naranja. ¿Cuántos kilómetros tiene esta ciudad? Son 32 kilómetros todos conectados. Son 41 manzanas una al lado de la otra y queda en el centro, conectando la gran mayoría de los comercios. Comenzó exactamente aquí en el complejo de Yardán y a partir de ahí se fueron conectados todos los shoppings, comercios, hoteles y es así que esta red enorme se fue creando. Lo bueno que tiene esta ciudad es que conecta prácticamente todo, además de los metros que obviamente ustedes van a poder hacer varias conexiones para llegar hasta aquí. También conecta no solo los restaurantes sino los comercios. Aproximadamente el 12% de todos los comercios que hay aquí en el centro son todos intraconectados por este túnel maravilloso que conecta toda la ciudad y también todos los comercios. Hay muchos trabajos que están conectados, hoteles, cines, teatros y realmente como ustedes pueden ver es todo, todo, todo un túnel interminable en donde se van conectando todas las estaciones y todos los shoppings. Así que lo voy a llevar por aquí. Mucha gente dice que acá se pierde. Esta es la primera vez que voy a caminar bastante y me van a acompañar en esta locura de viaje por la ciudad subterránea. Obviamente nos vamos a hacer 32 kilómetros pero esto conecta hasta el puerto viejo de Montreal y toda la parte del centro. Es realmente una red gigante y si tienen la oportunidad pausen el video para ver el mapa que les puse para que vean todo lo que tienen conectado. Por ejemplo aquí ya nos pasamos para lo que es la ciudad de las artes. Aquí hay un teatro gigantesco. Se lo voy a mostrar cada tanto, cada final de semana o cada tanto hay shows y cosas súper importantes para hacer. Y todo esto va conectando al metro, shoppings y todo eso. Así que vamos a hacer un paseo por aquí. Bueno, ni empecé el video y ya estoy recontra perdido. No tengo ni puta idea en dónde estoy. Pero bueno, vamos a ver si consigo descubrir y pasarle los piques para que lo entiendan porque estoy, no sé en dónde estoy. Ayuda. Bueno gente, les tengo que confesar que me recontra perdí y me tuve que tomar el metro para venir a una parte en donde más o menos conozco. Perdónenme, tengo solo dos meses así que lo que dicen es que se pierden en este conjunto de pasadizos secretos. Es verdad, hay muchísimas cosas para hacer. Espero no perderme más pero les voy a mostrar por ejemplo una parte aquí de cómo se conectan todos los shoppings que quedan en el centro y cómo son las redes. Pero por ejemplo aquí estamos en el Eton y como pueden ver conecta a muchas plazas de alimentación. No solo tienen un peso subterráneo, tienen varios pisos para arriba y para abajo. Y como pueden ver ahora vamos a conectarnos para el Place Montreal Trust. Exactamente como pueden ver aquí hay algunas informaciones. Y eso es importante porque los días de nieve, los días de menos 20, menos 30, menos 40 ustedes pueden tomarse el metro, bajarse en esta ciudad y no salir para nada. Todos los comercios que quedan conectados a la calle, principalmente a la St. Caterine los pueden hacer por aquí por dentro. Y como pueden ver ya estamos saliendo por este túnel de un centro comercial al otro. Y de acá nos pasamos del Eton y exactamente entramos al Montreal Trust. Así tan fácil. Aquí están haciendo la conexión con el red, o sea también van a tener cómo conectarse desde fuera de la ciudad. Y aquí ya llegamos a otro shopping y es ahí cómo funciona. Y así va de plaza en plaza, de shopping en shopping, de comercio en comercio. Vamos a seguir un poquito más para que les muestre y también les voy a mostrar cómo también se conecta a otros metros. Y todo esto es bajo tierra. Aquí realmente, hoy estaba haciendo frío, pero aquí realmente está haciendo un calor de novela, ya con la chaqueta la estoy pasando mal. Y eso es lo que tiene bueno. Las personas vienen y pasean por la ciudad subterránea, que está genial realmente. Imagínense en un día de menos 30, menos 40, que no se puede hacer absolutamente nada. Que las personas se congelan en 5 o 6 minutos al lado de afuera poder hacer algo, ¿no? En estos días. Pero bueno, les voy a mostrar aquí el camino. Voy a girar la cámara para mostrarles cómo esto sigue. Salimos de Montreal de Trás y nos vamos para otro shopping y así continúa la ciudad subterránea. Y como pueden ver, pueden comprar un montón de cosas, cosas diferentes. Y volver a casa en metro. O sea, si ustedes tienen la suerte de vivir cerca del metro, ustedes pueden conectarse directamente desde la ciudad subterránea para su casa. Entonces, como ven, aquí ya pasamos para otro complejo, el Simons. ¿Qué tal? El Simons acá. Esta es otra cuadra. Y seguimos por esta ciudad subterránea. Y así no hay más con qué darle. Pero les digo la verdad, yo me pierdo muchísimo. Ya me perdí dos veces. Y bueno, capaz que en otro momento les hago un video en donde pueda mostrarles más sobre esta ciudad. También en la plaza de alimentación hay un montón de cosas conectadas para comprar, para hacer. Realmente vale la pena. Acá les va diciendo todo. Tienen varios mapas aquí diciéndoles las cosas que hay, para dónde salen, para el metro, el metro Maguil y todo. Pero es realmente una ciudad subterránea. Y aquí ya terminamos esta cuadra y vamos para otra. Les repito, son 41 cuadras todas conectadas. Son 32 kilómetros y acá seguimos y les muestro un poquito más hasta llegar por lo menos al metro porque no quiero perderme más. Les juro, empecé este video hace más o menos unos 45 minutos y no he parado de caminar. No tengo ni idea en dónde estoy ahora, por suerte la tengo un poco más clara. Pero como pueden ver, es toda una ciudad conectada por abajo de la tierra sin necesidad de salir. Esto no es un shopping, esto es un corredor que pasa entre shoppings, comercios, hoteles, trabajos. Acá está todo absolutamente conectado. Y como pueden ver, toda la línea, casi toda la línea verde, estoy exagerando. Pero la que pasa es por el centro. Miren, hoteles, todo, todo interconectado. Y eso es muy importante. Lo voy a tener que dejar porque, igual lo voy a llevar al metro para que vean. Estoy muerto, me perdí muchísimo. Pero, bueno, es verdad que se pierden. Pero lo bueno es que si ustedes están viniendo para Montreal a vivir y algún día está haciendo menos 30 o menos 40, sepan que ustedes van a poder hacer muchísimas cosas. O sea, la vida social no se termina porque haga menos 40 grados. Se termina porque no hay plata. Pero, bueno, y hoy hay partido de hockey. Así que los metros están llenos. Y como pueden ver, y se lo voy a mostrar, aquí al final del corredor nos vamos a encontrar con el metro. Miren. Y ya estamos llegando aquí al metro de la estación PIL. Pero si yo quisiera caminar, podría seguir caminando. Les digo la verdad, no les quiero mentir. Esta es la primera vez que camino extenso por acá. Yo no sé si son tramos y hay que ir de metro a metro por tramos. Eso se lo voy a investigar para después. Pero lo que es verdad es que llega a este tramo subterráneo hasta la parte del puerto antiguo, que es muy bonito. Y aquí, en el metro, entrando al metro, terminamos el video para que ustedes puedan ver que hay muchas posibilidades. Es solo ver el mapa, a ver si están en el mapa acá. Miren. Es este el mapa. Este es el mapa de la ciudad subterránea. Empezamos aquí. Y ahí me tomé el metro hasta acá. Yo creo que de acá a acá no hay conexión. Hay por acá y todo esto. Pero no supe entrar acá. Me perdí en ese corredor de ladrillos. Pero supuestamente, miren, aquí se pueden venir todo por acá, conectarlo por acá. Está todo intraconectado. Pero no conseguí, así que me tuve que tomar el metro de aquí para aquí para poder caminar. Y lo que hice fue estas cuadras. Pero tienen todo esto. Miren, todo esto está intraconectado con esto. Y se pueden venir por acá y ir para Maguil para cambiar de guías. Acá también hay. Y eso es lo que yo les decía. Por acá está el Angriñón, que ese es el comienzo de la terminal. En Atahuater hay una conexión con la facultad. Después tienen en Gui Concordia todas estas cuadras donde hay varias universidades que están todas interconectadas por la parte de abajo. O sea, si van a venir a estudiar en la universidad, en estas universidades tienen esta conexión. Estamos aquí en la pil y aquí hay toda esta parte conectada, con toda esta parte conectada está Maguil. Maguil se conecta toda con la línea naranja. Y acá en la parte de la línea naranja lo que estoy viendo es que es la parte, la concentración más grande de corredores para hacerla. Y se conecta con la Plaza de Sartes, que es en donde comenzamos el video. Y después, obviamente, yéndose para otros terminales, tienen toda esta conexión aquí, que también tienen varias cosas para hacer. Es complejo, es complejo. ¿Lo estamos aprendiendo juntos? Todos lo estamos aprendiendo juntos, así que espero que les haya gustado, que les sirva por lo menos para incentivarlos. Estoy aprendiendo ahora cómo es la ciudad subterránea, así que estaba bien perdido. Y ahora nos vamos para casa, pero capaz que la próxima vez vemos más este recorrido de 32 kilómetros interconectados de esta ciudad. Los quiero mucho, destineros, espero que les guste. Y este ruido de metro va a ser una poronga para despedirme, así que me despido después. Bueno, destineros, llegamos al final de este video, espero que les haya gustado. Demoré muchísimo, fueron dos días de recorrido, así que por favor, premíame, dame este premio de un like y de suscribirte al canal, porque hay un montón de material más sobre Montreal. Y además, todo lo que hicimos durante todos estos años, una serie enorme sobre Río de Janeiro, Bucio, Cerral del Cabo, y muchísimas cosas más, además de Montevideo, Buenos Aires, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Bogotá, París y mucho más. Por favor, no te pierdas y nos vemos en la próxima. Chao, chao.